Oye Susan, ¿qué es lo que está buscando? Intento buscar a mi prima Myriam, no lo he visto por acá, porque usted es un cerdo de Angry Birds. Claro que lo soy, creo que tu prima Myriam está en la feria del día del niño. Myriam debería de estar en el show de payasos del día del niño, creo que ahí está mi tía Paula, pero no sé dónde estará esta cosa. Sería show, no show de payasos, vamos a la feria del día del niño. No podremos apreciar a esos niños a que huelen. Ellos, parecen ser, llenos de gérmenes. Cierto, claro que están llenos de gérmenes, son niños, siempre no se bañan de seguro. No creo que me contagie de este pinche COVID-19, me puede matar porque los niños tienen coronavirus. Bueno niños, voy a tomar una foto a ese niño, díganme si salió bien. ¿Qué es, what, the freak? Es asqueroso, eww, me da náuseas, hasta me da ganas de vomitar. Nos mostraste una foto que contiene pornografía, ya es suficiente, vamos a golpearlos a ustedes. ¿Qué rara experiencia fue la de hoy? Creo que la feria del día del niño ya dejó de ser una feria, ya está destruida y era un día muy odiado. Gracias. 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 Gracias por ver el video.